Bueno, estoy en Luceda y por primera vez en mucho tiempo no vengo ni a luchar ni contra Zobin, ni contra WRG, ni contra Resistencia. Estoy aquí porque mi amigo Julián Ortega es el comisario de esta ciudad y tiene un problema, porque está ahí como una banda de macarras liderados por un tal Nerón que lo están poniendo contra las cuerdas y hoy les ha mandado un ultimátum. O se entregan antes de las 3 de la mañana o va a ir con toda su energía por ellos. Me lo comentó y es un tipo bastante prudente, no me pide ayuda, pero joder qué coño, cómo no voy a venir. La situación esta noche en el pueblo no es muy buena. Robo, amenazas, extorsiones, violencia, incluso asesinatos son el pan de cada día en Luceda. Y yo digo, ¡basta! ¡Basta ya de tener miedo! Os presento al comisario. Es un mensaje para Nerón. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tienes hasta las 3 de la madrugada para que tus merodeadores y tú os entreguéis. Si a las 3 de la madrugada no estás aquí, Nerón, ni la mismísima ley te va a poder salvar. Bueno, ya habéis oído al comisario y a la alcaldesa. Tenemos 4 horas hasta la hora que vence el ultimátum. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, he venido a echarte una mano, ¿no te parece? Me dio mucha gente. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Ya he visto lo del ultimátum, hostia tío, es peligroso. Cuenta conmigo. Voy a intentar recabar toda la información y a ver si conseguimos antes de las 3 nuestros objetivos. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué coño ha pasado? ¿Hay un zombi? ¡Venga ya! ¡Joder! Es que no me voy a librar de zombis ni una puta noche. ¡Venga para allá! ¡Anda, venga para allá! ¡Joder, qué puto coñazo, macho! ¿En qué momento? Yo que tengo una especie de imán para los zombis. No puedo echar ni una mano a un colega. ¡Eh! ¡Shh! Voy a ver si es un zombi al uso. ¿Qué coño es? Están acosando a una chica. ¡Mira qué hacemos por aquí! ¡Señor! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Señor! Espera, espera, espera. Menos malos. Échate por acá. ¡No te he dado permiso para estar en mi pueblo! ¡Vale! ¡Muy adiós eres! ¡Vale, ya me voy, ya me voy! ¡Perdón! ¡Vale, vale! ¡Vamos a la primera vez! ¡Cuando la aburra! ¡Uy! ¡Vete! ¡No te quiero aquí! ¡Vale, vale! ¡Me voy, me voy, tranquilo! ¡Chacal, chacal, chacal, vete! ¡Que sí, que sí, que me voy! ¿Quiénes sois? ¡No sabes quién sois! No, no quiero, no quiero molestar. ¡Ah, bueno, si venís con educación! ¡Todos nos vamos a entender! ¿Tú eres? Yo me llamo Neron y estás siempre. ¿Me debo ir? ¿Qué debo hacer? No has pedido permiso para estar en mi pueblo. ¡Vale, cóctel, comisario, la rechazorra de la alcaldesa! ¿Les conoces? ¿Son amigos tubos? ¿Sí? Lo siento, asuntos no reclaman. ¡Fuera! ¡Perdón, chacal, me cago en diez! ¡Tío, me ha acojonado! ¡Hostia, es que son cuatro y grandes! ¡Ay, puto Nerón, tío! ¡Es grande de cojones! Así que ese es el tío que está poniendo en jaque a... a Julián. ¿Estás bien? ¡No! ¿Qué te pasa? Me he hecho una herida. ¿Ya puedo verla? No es un bordisco. Confía en mí. ¿Cómo te lo has hecho? Yo que hubiera algo que se ha muerto loco ahí dentro. ¿Un botiquín? Sí. El problema es que a cualquier ruido ataca. Ah, que es que hay algo ahí dentro. Sí. Vale, está oscuro de cojones. No se ve una puta mierda aquí. Me he hecho una respiración. Es que oigo la... o sea, es que oigo la respiración aquí mismo, pero aquí no hay nada. ¿Qué puedo necesitar? Tío, con esto se... se dio subiendo. Bienísimo. Muchas gracias. Vaya, parece que nos encontramos. No nos vamos a llevar bien al final. Sabes que tienes hasta las tres para entregarte. ¿Por qué? Porque lo dice el comisario. Porque lo dice el comisario y porque lo digo yo. Eso me ha sonado amenazas. Abandona tu tonito ese teatral que me está tocando los cojones. Vente conmigo. Vamos a la comisaría. Me temo que no. Te estás equivocando en un punto. El comisario no me hace aquí. Este porro es mío. Vente conmigo a la comisaría. Si quieres te puedes traer... Pero tú vente conmigo. Sí, un respeto. Lo que has dicho ha sido obsceno y feo. Que no tienes autoridad aquí. Os miro a la izquierda. Sí. Verón, no seas idiota. Anda, sígueme. Sígueme. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Voy a seguirte. Este pueblo es mío. ¿Cómo que el pueblo es mío? ¿Qué gilipolleces es esa? Venga ya, tronco. Es muy sencillo. Una vez el comisario no esté y la zorra de la alcaldesa tampoco... Te voy a decir una cosa. Dime, tú cale un pelo al comisario y él vas a ver conmigo. ¿Vale? Me voy a cargar en los cojones. Lo mejor es que tengo que coger a esta para que te vengas. ¿Vamos? Va a valer de algo. No sé. Supongo que te vienes conmigo, ¿no? ¡Vamos! Estás viviendo un lugar en el que no quieres meter. ¡Vamos! ¡Vamos! No quieres meterte ahí, Alquitrán. ¡Sígueme, Nerón! ¡Me estás calentando, Alquitrán! Vamos a tener problemas si no quieres problemas. ¡Suéltame! Sígueme. ¡Suéltame! Porque el comisario te quiere. No me toques. No me toques. ¡Que te vengas conmigo! ¡Eh! Ni te acerques a Chelan. Vale. No tengo fuerza para llevarte. Voy a volver. Me parece correcto. Así que... ¡Coño, Julián! ¿Quién quiere ser quien es el? ¡No, no, no! No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo estás? Tenemos que hablar. Ya te contaré. Me alegro mucho de verte. Tengo que enseñarte una cosa. Sí, yo tengo que hablarte también. Te voy a enseñar una cosa. Mira. Mira lo que ha hecho Nerón. ¡Ley! ¡Que leas! No. ¡Que leas el puto papel! No pienso leer nada. ¡No me la puto, eh! ¡Que leas el puto! 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 Si el comisario Ortega, Julián, si te presentas a esposar el desarmado entre Herón y su balma y me lo ocupas muy igual. Joder, Akitran, sé que estás haciendo todo lo que puedes, pero tenemos que encontrarla. Se nos acaba el tiempo. ¿Tienes algo con la cabeza? Vale, ya está, ya me has respondido. ¿Qué podemos hacer? ¿No reconoces el sitio? Es que no lo reconozco. Toda la ayuda que nos puedas prestar a Akitran es una gran ayuda, ¿vale? Cuenta con ello. Y cuando salga todo bien estamos al botullo, ¿vale? Hombre, claro. Por los viejos tiempos. Tío, ánimo. Gracias. Mi teoría es que cuando toco a alguien me transmite cierta información, pero yo olvido una parte de algo mío. ¿Dónde coño está la alcaldesa? A ti te lo voy a decir. ¿De dónde está la alcaldesa, coño? Nadie se ríe de Nerón y sale con vida. Baja ese arma. ¡Muere, cabrón!